Halloween, llegó el día, muchas personas no romperán su rutina de cada año, en México se colocará la ofrenda de los muertos más grande del mundo, justo donde se originó el culto a los difuntos, en el zócalo de la capital azteca, muchos niños harán lo mismo que otros años, gritar queremos Halloween, queremos Halloween y con ello, todas las personas celebrarán la muerte y morirán lentamente por la separación de Dios. Y si alguien recurre a los espíritus y adivinos y se corrompen por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y los eliminaré de entre su pueblo, no dejes con vida ninguna hechicera. El 31 de octubre es Halloween, un día de fiesta disfrazado, y si le quitamos la máscara, encontraremos cosas difíciles de creer, nada relacionado con una diversión sana, esto es lo que Satanás nos ha querido hacer creer, ya que él es el padre de la mentira y a muchos ha logrado engañar. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Halloween no viene de Estados Unidos como creemos, esta tradición es de Europa, en Inglaterra, en el norte de Francia, en Irlanda, vivían unas personas que se llamaban los celtas. Estas personas tenían una fiesta el último día de octubre, la cual se llamaba Samhain, que era el nombre del señor de los muertos. La religión de los celtas es muy antigua, los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban druidas, y estos les ordenaban que en ese día hicieran una fogata en sus casas, al mismo tiempo que ellos hacían una más grande en la punta de un cerro, con el fin de ahuyentar a los fantasmas. Originalmente, los druidas recorrían casa por casa pidiendo a un niño o a una mujer, la cual sería quemada en la fogata. Los sacerdotes les dejaban una fruta con una luz en su interior, para impedir que los demonios entraran a matar al resto de la familia. Después, esto fue cambiando, y los habitantes de las casas solo dejaban alimento o bebida, para satisfacer a los demonios. De aquí salió lo que conocemos ahora como trato o treta, y en México se dice, queremos Halloween. Porque las familias hacían un trato con los sacerdotes, y si ellos se negaban a dar a la persona que les pedían los sacerdotes, entonces, marcaban la puerta de esa casa, para que Satanás supiera que tenía entrada libre para matar a todos. Esta persona era sacrificada y quemada en la hoguera hecha por los druida, y bailaban alrededor de ella. Cuando entres en la tierra que te dará el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium o espiritista, o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres, se hará abominable al Señor tu Dios, y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Actualmente, se sigue realizando esta práctica, con el fin de divertirse, y ya no son solamente los sacerdotes druidas los que piden algo a cambio de su protección, ni los demonios tomando algo de lo que dejaban los certas fuera de sus casas, para calmar su vida, sino que son niños y jóvenes los que han tomado este rol, pidiendo golosinas, a cambio de no hacer ningún acto de pandillerismo, sobre la casa del que no cumpla sus peticiones. En 1717, se reunieron todos los druidas en Europa, para comenzar de nuevo con esta fiesta, y a lo largo de estas celebraciones, las personas vestían disfraces, hechos con pieles y cabezas de animales, que obtenían de sacrificios, y con disfraces que representaban espíritus de maldad, con el fin de que el espíritu maligno, lo dejara en paz, creyendo que era uno de ellos. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo, se disfraza de ángel de luz, por eso, no es de sorprenderse, que sus servidores, se disfracen de servidores de la justicia, su fin corresponde, con lo que merecen sus acciones. Pero, ¿cómo es que esta celebración del Samhain, se convirtió en lo que conocemos como Halloween? Esta palabra surgió después de que la iglesia católica, intentara cristianizar esta fecha, All Hallows Eve, que significa, Día de todos los santos. Esta fiesta se celebraba en mayo, y se celebra a todos los cristianos que murieron por su fe, y esta se cambió, al primero de noviembre. De aquí surge el festejo, que en México conocemos, como el Día de Muertos. Nuestros antepasados tenían, esta fiesta desde hacía tiempo, y en la fiesta de difuntos, se ponían ofrendas, que podían ser un homenaje, un presente, o el ofrecimiento de un sacrificio. Para los antiguos mexicanos, existían diferentes cielos, y un mundo inferior. ¿A qué cielo iba a ir a parar la persona? Se determinaba por causa de su muerte, y para llegar a este mundo inferior, el muerto tenía que pasar por las cosas difíciles, y era un camino largo. Es por esto, que los familiares le ponían alimentos, sal, agua, juguetes, para que tuviera fuerzas para su viaje. Y esto, lo siguieron haciendo las personas, esperando que los muertos, vengan a alimentarse, o pasar un tiempo con ellos. Algo muy parecido a lo que los celtas, y los druidas, hacían días antes. Se creía, que la noche del 31 de octubre, cuando los demonios venían, había que darles un regalo para calmarlos. Halloween llegó a Estados Unidos, por los irlandeses, y pronto se hizo muy popular, porque era el día en que todo era permitido. Hacían daños a las propiedades, y maldades que en otros días no se permitían. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta fiesta, ha pasado a ser una fiesta llena de diversión, se presta para reunirse con los amigos, participar en concursos de disfraces, es la oportunidad de convertirse en bruja, fantasma, duende, monstruo, y de tocar la puerta de personas desconocidas, pedirles dulces o hacer travesuras. Hay quienes visitan panteones o casas abandonadas, ven películas de terror o tienen sesiones espiritistas, con el fin de contactar algún muerto. No creamos que esta fiesta, es solo atractiva para los niños, ya que el 60% de los disfraces de Halloween, se venden a adultos, uno de cada cuatro personas, entre los 18 y los 40 años de edad, se disfraza de algo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Esta es una de las mejores fiestas para los comerciantes, ya que los americanos gastan alrededor de 6.9 billones de dólares en cosas para este día, la segunda fiesta comercialmente más grande de los Estados Unidos. El fruto de todo esto, se ve reflejado en el comportamiento de algunas personas, que han cometido crímenes relacionados al satanismo. En una escuela de los Estados Unidos, se le pidió a los niños de 9 años, que realizaran un ensayo de lo que les gustaría hacer en Halloween, y el 80% de ellos contestaron, que matar a alguien. El 50% de los desaparecidos en los Estados Unidos, están conectados con el satanismo. Actualmente, la celebración de Halloween, es el último de los rituales, que se realizan por seis semanas consecutivas, siendo Halloween el día más importante en su calendario. En la primera semana, se juntan brujos cantando 666, hasta que cada participante puede ver la cara del diablo. En la segunda semana, ellos sacrifican a un animal pequeño, posiblemente un pájaro. En la tercera semana, sacrifican un animal más grande, posiblemente un perro o un cordero. En la cuarta semana, debe sacrificarse un cabrío con los cuernos más grandes. Después de sacrificarlo, su cabeza debe de ser colgada, como símbolo de perfección de Satanás. La quinta semana, ellos sacrifican a un niño, pequeño o adolescente. La víctima es ofrecida por una mujer del mismo grupo, para no levantar sospechas. Pero si este niño aún no ha nacido, le hacen cesárea para que nazca. Y si no, roban uno. O lo compran en el mercado negro. Después de ser sacrificado, los miembros del grupo, se comen el corazón en pedazos, y beben su sangre. La sexta semana, es la semana del Halloween. Y aquí se acostumbra a sacrificar a un adulto, que por lo general, es la madre del niño. Terminando este ritual, los satánicos se van a los cementerios. Para esta fecha, ya se han sacrificado 80 mil niños para Satanás. Para principios de los años noventas, Satanás había exigido que en todos los grupos suyos, se realizaran sacrificios diarios. Su meta es lograr un sacrificio humano cada segundo. Además de estos sacrificios, que se hacen durante este tiempo, también se realizan diferentes actividades, y tienen una preparación para llegar a este día. Septiembre 5 al 30, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Septiembre 27, elección de sacerdotes confesores, para escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4, Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Octubre 15 al 20, Reunión para preparar el día de San Jaén. Octubre 21 al 25, Reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Octubre 26, Ritos tradicionales. Octubre 27, Confesión de los males en contra de Satanás. Octubre 28, Bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Octubre 29, Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc. Octubre 30, Ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido, con cualquier cristiano. Luego se bautizan con aguas de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienzan para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belzebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1, Se sella a los satanistas, a los espíritus, a los muertos para sacarlos del purgatorio. Noviembre 2 al 9, Semana de las bodas de Satanás. Como apoyo a esto, se mencionan los 10 días sagrados de los satanistas, dedicados a la adoración de Satanás y a sus demonios. Febrero 2, Febrero 14, Marzo 24, Mayo 1, Junio 24, Septiembre 24, Septiembre 24 y Diciembre 25, Enero del 1ro a la medianoche. ¿Qué significado tiene cada cosa que vemos en Halloween? La luz dentro de las calabazas proviene de cuando los druidas regresaban a sus casas. Después del sacrificio de la hoguera, tomaban fuego y lo ponían en un recipiente hecho por ellos. Era un nabo con una cara tallada en el frente para que no se apagara. El nabo fue sustituido por una calabaza, por los irlandeses, que a su vez representaba el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llamaba Espíritu Familiar. Ellos llamaron Jok al espíritu de la linterna. También las personas que ponían esta luz afuera de su casa era símbolo de que simpatizaban con Satanás. Existe una leyenda de una persona llamada Jack, a quien no le permitió entrar ni al cielo ni al infierno y que fue condenado a vagar por la tierra como un fantasma. Él tomó un nabo hueco y le puso una vela para alumbrarse el camino en la noche. Desde entonces, esa figura tan representativa del Halloween se le llamó Jok, el que vive en una linterna y después vino a ser la linterna de Jack. La media luna es el símbolo de la magia. Las manzanas eran utilizadas para adivinar la suerte. Los murciélagos y lechuzas se cree que tienen poder para comunicarse con los muertos. Fantasmas y duendes, mensajeros privilegiados especiales para transitar entre los paganos. Gato negro, reencarnación de los muertos malvados. Escobas, órgano sexual masculino, se utilizaba en los rituales de brujería, transformando la energía sexual liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica. Los disfraces son tomados de la celebración de los druidas y celtas, donde los participantes usaban los pieles y cabezas de animales muertos. La costumbre de golosinas o travesuras viene del trato que hacían los celtas con los druidas, de que si no daban a una persona en sacrificio, pondrían una señal para que fueran atacados por los demonios. Esqueletos y calaveras jugaron una parte importante como los reliquias sagradas y como objetos de adoración entre los primitivos. Todo lo relacionado con el día de las brujas está relacionado con un mundo escondido, oscuro, de muerte y temor. La fuente del ocultismo es Satanás. Una vida sin temor debe de ser la marca de un verdadero discípulo de Jesús. Consecuencias físicas pueden presentarse o no, pero las consecuencias espirituales de seguro las tendremos. Creamos o no en estas cosas, las tradiciones ligadas a esta festividad ocultista acarrean connotaciones diabólicas. Nadie puede negar que Halloween es una fiesta de obscuridad y violencia. ¿Este es el tipo de cosas en las que queremos participar? En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Halloween es una fiesta que glorifica todo lo que es oscuro y diabólico. en Mateo 5.16 dice Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y dime, ¿cómo vamos a brillar debajo de un disfraz que promueve la oscuridad? Y revestirse de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios y que se muestren una vida recta y pura basada en la verdad. No hay brujas buenas o brujas malas. No hay magia blanca o magia negra. Estas dos tratan de manipular esta vida con poderes sobrenaturales prestados por Satanás. Sin respeto a la voluntad de Dios, toda actividad demoníaca se disfraza para ganar adeptos. Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andáis no como necios sino sabios. Despierta que Satanás está activo en nuestros días. los ejecutores de su plan están trabajando y estos son todos los brujos médiums espiritistas y todo aquello que implica el control mental para que Satanás no se aproveche de nosotros pues no ignoramos sus artimañas. Ahora de ti no podrá decir Dios que su pueblo pereció por la ignorancia porque después de haber escuchado y visto esto tú ya tienes el conocimiento a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!